Buenas noches, la verdad es un honor para nosotros formar parte de esta linda fiesta, gracias Chucho por invitarnos. Buenas noches Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches Erika, muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, pues para interpretar, el villano creíble. Se tiene que ser, aunque sea un poquito contradictorio, muy bueno. ¿Y en la terna? En la terna al villano del año tenemos a... Salvador Sánchez, por su papel en Macario, en la telenovela La Dueña. Guillermo García Cantú, intérprete de Marcelo, en Acapulco, Cuerpo y Alma. Y Alejandro Tomasi, Nicolás, en Retrato de Familia. El ganador es... Morirá de hambre. Moriré. Pero no voy a comer. No mientras yo esté aquí. Salvador Sánchez. ¡Bravo! Entregue el trofeo a alguien que sigue sus pasos. En eso de hacer maldades. A los buenos de la telenovela confidente de secundaria, Nora Salinas. Quiero agradecer este trofeo al público que prende la televisión. A TV Novelas, a esta querida empresa Televisa, a mi gran director Roberto Gómez Fernández, a mi productora Florinda Mesa, y a los comentarios de mis compañeros Francisco Gatorno y Angélica Rivera. Gracias. En la terna de Villana se encuentran... Cincia Clifo, a quien vimos en La Dueña interpretando a Laura. Y Tatika Antoral, la terrible Soraya de María del Barrio. Y Yolanda Andrade por su papel de Elvira en Retrato de Familia. ¡Ven a mí, no se van a burlar! ¡Ven a la sala, busquen a la niña! ¡Ven a mi, no se aquí la niña! ¡Déjala aquí, depúrate! Es el que más sano me ha hecho. Más que tu padre. Escondete donde puedas, Alicia, por favor. ¡No, no, yo me quedo... ¡No la tienes! ¡Ven a la niña! ¡Cuidado por la niña! Y el premio para la mejor villana es para Itatí Cantoral. Lo entrega Manuel Zaval, que interpretó al esposo millonario que ella misma asesinó en Mariala del Barrio. Bueno, antes que nada, quiero decir que estoy muy emocionada. Quisiera agradecerle a tanta gente, a Angeli, al escritor, a la directora Betty Sheridan, a todos mis compañeros, a todo el staff, a todos los técnicos, a mi maestra Salvador Sánchez, al señor Cobo. Bueno, mucha, mucha gente. Pero también quisiera decir que este premio lo quiero compartir con mi amiga Cinta Quilipo. Muchas gracias. Parte de una telenovela siempre ha sido y determinan el gran desempeño de sus demás compañeros y sobre todo refuerzan con su intensidad interpretativa. La terna de primer actor está integrada por Guillermo Murray. Alejandro era su personaje en Lazos de Amor. El señor Enrique Lizalde, por su papel de Enrico en Si Dios me quita la vida. Y el señor Erick del Castillo, que interpreta a Baldomero en la telenovela Alondra. ¿Y si no era todo, le diéramos, señor? ¿Ese no se lo merece, señor? ¿No corresponde por nadie, no? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Diquídalo, si quiere? Ya llegó Doña Fedora. La mamá de Antonio. ¿Pano? Hoy. Hablé con ella y nos invita a comer mañana. Y el ganador es el señor Enrique Lizalde. Vamos. A su entrega, quien hizo el papel de su hijo de esta historia, el señor Rafael Rojas. Agradezco un premio que considero desde luego inmerecido, a la revista Trenovelas. Y sería largo nuevamente repetir lo que han dicho todos mis compañeros. No hay ninguna telenovela, ninguna que pueda funcionar sin todos y cada uno de los que participan en ella. Fundamentalmente, los escritores, en este caso Doña Victoria y Doña María Saratini, al director Jorge Fons, a mis compañeros actores, Daniela Romo, Julieta Gurrola, Adriana Roel, Blanca Guerra, mi hijo en la novela, y muchos más, Gustavo Rojo. Y todos aquellos que participaron, desde luego todo el equipo técnico, todo el equipo de producción. Ninguna novela funciona si no hay un equipo de trabajo. Pero quiero decir, sobre todo, que me rehúso a aceptar que mi trabajo en lo personal tenga un punto mínimo mayor que los compañeros que han sido nominados conmigo, Guillermo Murray y Erick del Castillo. No creo ser merecedor más que ellos de este premio. Creo, realmente, que todo premio que se entrega a un actor, pertenece a todos y cada uno de los que han participado en un trabajo colectivo. Voy a hacer una disgresión personal, si ustedes me lo permiten. Dedico esto a mis hijos, a mi esposa, y en particular a una hija mía, a quien solo puedo decirle, por avatares del destino, como a todos ustedes, que lo único que vale de todo esto es el oficio de vivir. Gracias. Gracias. Vayamos ahora.